Hola Cibernauta, estamos dando inicio a nuestro curso práctico de ASP.NET utilizando C Sharp y el framework N-Ibernate usando el patrón de desarrollo MVC, modelo vista controlador creado en www.video-tutoriales.net Bien Cibernauta, entonces este es un curso que lo han solicitado un entrenamiento que lo han solicitado varios colegas y bueno, aunque acá no vamos a ver el framework MVC si vamos a ver el modo de desarrollo, modelo vista controlador que es utilizado en muchos lenguajes de programación hoy día ok, entonces vamos a pasar a ver lo que es el N-Ibernate y un breve repaso de lo que es el modelo vista controlador acá en la gráfica puedes darte cuenta sobre lo que es el modelo vista controlador aquí falta algo que es el N-Ibernate que hace el N-Ibernate en un desarrollo como el modelo vista controlador aquí podemos ver por ejemplo solicitud url, ejemplo http doble slash mi sitio punto com slash home slash index que llega al controlador, este interactúa con el modelo que la parte del modelo es por lo general lo primero que se desarrolla es lo primero que vamos a desarrollar acá con el N-Ibernate y interactúa con el controlador pero ve que no interactúa con la vista está separado el modelo el controlador a su vez recibe datos y estado que envía para la vista y la vista entonces envía acciones de la user interface al controlador entonces el N-Ibernate como funciona en esto bueno ya vimos en la diapositiva pasada que teníamos el modelo vista controlador pero acá en la parte donde va modelo acá hay como una flechita donde se va a comunicar con el N-Ibernate y a la vez el N-Ibernate se va a comunicar con la base de datos relacional que es lo que vemos acá en este caso aquí vemos la aplicación que está conformada por el modelo vista controlador y aquí vemos al N-Ibernate entre las dos capas es decir entre la zona de la base de datos y la zona de la aplicación recuerda que la aplicación está en tres capas MVC siguiendo el patrón MVC el N-Ibernate entonces viene a ser un framework de objetos persistentes para que los datos queden modelados en la base de datos y queden para modelar datos y tablas de la base de datos tal como hace por ejemplo el Link to SQL o últimamente el .NET Entity Framework que ya hemos dado cursos sobre eso hemos dado las bases del .NET Entity Framework lo que queremos acá hacer es un desarrollo siguiendo el patrón MVC pero trabajando con el N-Ibernate para ver como podemos hacer el mapeo de las tablas que pertenecen a la base de datos relacional el N-Ibernate en este caso se va a encargar de procesar todo lo que tiene que ver con el SQL ok entonces vamos a pasar a la página donde puedes descargar el N-Ibernate nhforge.org recuerda que el N-Ibernate es la versión de Ibernate que está hecho para Java y el N-Ibernate es un framework hecho para .NET entonces desde esta zona desde nhforge.org puedes obtener la última versión que fue revisada recientemente actualizada en este momento en febrero 12 de 2014 dos días antes de la que estoy haciendo el video la versión estable la última la nh en Ibernate 3.3.3 si has seguido nuestros cursos de ASP.NET te vas a crear dentro de la carpeta ASP.NET a en Ibernate lo vas a descargar y lo vas a descomprimir acá vamos a utilizar los required bins que son los archivos dll isi.collection.dll y el n-Ibernate.dll junto con los archivos que el va a necesitar los archivos xml y los archivos de esquema xml muy bien entonces vamos a hacer lo siguiente vámonos al Visual Studio y vamos a crearnos un nuevo proyecto un nuevo proyecto va a ser un proyecto en este caso ve que aquí no vamos a comenzar a trabajar como por lo general hacemos que es creando la base de datos que es por lo general lo que hace un desarrollador como estamos haciendo nuestras aplicaciones del día a día acá vamos a comenzar trabajando con la capa modelo para ello vamos a necesitar marcar aquí donde dice other project types es decir otro tipo de proyectos y nos vamos hacia Visual Studio Solutions para crear una solución en blanco que la vamos a grabar dentro de en evernate vamos a ver aquí en evernate aquí esta va a ser la carpeta muy bien entonces aquí podemos llamarlo foro vamos a hacer un foro en asp.net utilizando C Sharp y en evernate vamos entonces le damos ok y aquí tenemos entonces nuestra solución foro aquí vemos que tiene cero proyectos bueno pues vamos a añadir el primer proyecto new project que en este caso va a ser Visual C Sharp y aquí en Visual C Sharp vamos a escoger una biblioteca de clases si en esta biblioteca de clases es donde vamos a crear nuestra clase modelo para ello voy a hacer lo siguiente voy a colocar acá foro punto model y lo grabamos dentro de en evernate foro le decimos ok y vamos a ver que el crea acá foro model properties references y class 1 este class 1 no lo vamos a utilizar entonces lo podemos eliminar y dejar así foro punto model tal como lo tenemos guardamos acá nuestro proyecto cibernauta y vamos a seguir analizando lo que es el desarrollo mbc utilizando en evernate y preparando lo que es el proyecto de foro en la web a partir del próximo video el video número 2 de este curso un abrazo y hasta entonces un abrazo y y